Música Siento una saluciona, ¡os amo! ¡A la bendición de la campanita! ¡Fiel González! ¡A los hermanos! ¡Evin González! ¡Fiel 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 González! y 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 el zapata el venezolano en este momento sobre el ring ante león romero de guadajara haciendo su presentación aquí en la big poncha arena en vivo desde tijuana hay una amenaza de blooper anunciada por anunciada por vamos a revisar la cartelera para ver cuándo pelea el pollito 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 eso repite la papi 34 vamos cuando aquí tenemos al seco del año amigos al seco del año manuel estrada que sobrevivió a un sobrevivió ayer a un atentado pero no lo podemos negar el seco del año 2020 amigos no y ah y y y la calidad que quieren torta ¿está ahí la lista? Venezuela Times aquí esperando a Zapata por Venezuela por Venezuela por Venezuela Venezuela porque tenemos las tres ¿cuántas peleas a Mateo hizo? yo creo que no dije nada malo ¿tevin Zapata? se montó como un 400 y algo ¿400? sí yo también he favorito a campeonatos nacionales, internacionales también ¿tevin Zapata hizo 400 peleas a Mateo? ese es el muchacho del top blanco se hizo ¿cómo salen a tus decines? no me vea lo de informar hay un pajarito que dice es un ratito de un monstruo de la cita no, 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 no no, 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 no ahí está todo el pasaporte pero malo no, 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 no no, 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 no no, no, no ya, es que quiera algo ahí está la crema ahí está la crema ahí está la crema vivo paisano, vivo hermano vale papá no, 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 no no, 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 no No, no es lo mismo, mi gente, no es lo mismo. No quiere ni columna, no te peso. ¿Qué es lo mismo? Está en el centro, ya está diminuado. Está en la lia, ya está muy arriba. ¿Qué me dices? ¿Qué es lo mismo que me dice? ¡Ah, para la labia! ¡Que se la haya! ¡Oh, un guatecito, ¿cuánto nos va a pagar? ¿Qué es lo mismo? Quiere al revés. ¿Qué es lo mismo? ¡Ay, para el final se decidió! ¡Miren! ¡A ver, vamos! ¿Está bien? Dominicano. ¿Ya tú sabes? Exactamente. Hombre, recuerdo la coña Pedro, y el que tenía que pelear, no estaba. El que me enferme, dice, ¿No está el pascual? ¿No está el pascual? ¿No está el pascual? No, yo me... Se ha seleccionado el contra J. Macías, no tiene a la selección. O sea, se va a quitar. Se lesiona ya, oye, no voy a quitar. Oye, oye, es que en la milita, ya no tiene que poder extraerlo. Ya tienen que poder, ya tienen que poder. Oye, ya hay algo, ya no pueden robar. Ya no pueden robar, desde que el duro es algo, ya no pueden robar. Ya no pueden robar, y ya no trae. ¿No pasa cuando se ven campeón de la playa? ¿Por qué van a estar la ruta? Aparte que cuando vayan perdiendo en la teca. Un clásico o algo así, que te vaya la ruta. ¡Jajaja! Así es eso. Se ha ido la luz. Eso paisano, eso. Papá entré y salgo en combinaciones viejo. Se me fue la señal. 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 Se me fue la luz por su casa. No piéste, no. Se me fue la señal. Se me fue la hija. Jo! A ver si me fui la lucha. Ja 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 ja. Esta venta al principio. Ola divina, frasefilm, ¿udible? No, no, de 부ina. No, nada, decida de chile, vamos, chin Acho. ¿Como? ¡Ay, Dios! ¡Vamos paisanos! ¡Vamos papá! ¡Tú tienes clase viejo! ¡Vamos! 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 ¡Este paisano papá! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Este no ha probado! ¡Obligado! ¡Este no ha probado! ¡Vamos! Hey, everybody. Just wanted to take a quick pause and ask you all for your help by simply subscribing to the channel. It's quick, it's easy, and it's free. Thank you all for being here, and now back to our video. ... ... ... ... ... ... me la tapo para la bola, me la tapo de la baile pero también hay varios hay que verlos honestos y y y y y y y ah y y y y y y y tuve la mano paisano, vamos, vivo repite 3-4 golpes cabrón la gente estaba bonito, pero hasta donde llegó el romano de América como no quisieron poder, lo que fue, así está el miedo es el América que hasta el culpo, así está el miedo es el América vamos paisano pero ahorita ya mueven no esperaba antes no antes no 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 ya lo tiene paisano inteligencia papá coronado, coronado, coronado ¿cuántos ramban? ¿a 20 o qué? ¿a 20 o qué? parece que no era la decisión de esta pelea 8 rounds la marina manda mucho la marina manda mucho está dando pila el chaparro está bien correteado está bien corrioso viene crudo ese también lo he probado ahí 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 vamos voy 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 a vender el brazo voy a vender el brazo voy a vender el brazo voy a vender la brazo voy a vender el brazo y 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 victoria por decisión unanime.